Esto es Noticias Siglo TV Iniciando con la información, decomisan un solo vehículo en el segundo día de Uber en Torreón. Regidores ya preparan marco regulatorio. Solo un vehículo particular asociado a Uber que prestaba servicio de transporte fue detenido este miércoles en el Boulevard Independencia a la altura de la calzada Cuactemo. Inspectores de Autotransporte Municipal negaron que hubiera operativos especiales para cazar a quienes empezaron a brindar servicio de transporte solicitado mediante una aplicación a los teléfonos móviles. Por su parte, regidores de la Comisión de Transporte preparan marco regulatorio para empresas de tecnología como Uber que pretendan brindar servicio de transporte en Torreón. El secretario del Ayuntamiento informó que entre los requisitos es que operen con vehículos modelos cinco años anteriores a 2016, sean plaqueados en Coahuila, cuenten con seguro de amplia cobertura y además deberán pagar una cuota al municipio. Gel ve desinformación entre Uber y municipio de Torreón El Grupo Empresarial de La Laguna consideró que existe desinformación tanto de la empresa Uber como del Ayuntamiento de Torreón, por lo que se acordó solicitar una reunión con ambas partes a fin de ver cuál es la situación. Mario Valdés Quintanilla, vocero del Gel, dijo que la llegada de Uber refleja un desarrollo en la ciudad y señaló que en diversos sectores ciudadanos se generará una competencia lo que implicará una mejora en el servicio de autotransporte. Mientras que en Saltillo, su alcalde dijo que no se realizará cacería de Uber. El alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, manifestó que aunque sí se procederá a sancionar a vehículos de la empresa Uber que no están regulados, no habrá operativos para iniciar una cacería de brujas. Dijo que aunque no es responsabilidad del municipio, se vigilará que se encuentren dentro de la norma. Por otra parte, añadió que se apoyará a los concesionarios de taxis en Saltillo a fin de que también inicie un proyecto con una plataforma tipo Uber. El presidente municipal de Saltillo buscará reunirse con el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, para buscar un protocolo de protección a los alcaldes. Ante el asesinato de alcaldes en diferentes partes del país, el presidente municipal de Saltillo, Isidro López Villarreal, considera que es necesario que se tomen acciones inmediatas para dar protección a los ediles y así establecer un protocolo contra amenazas, ya que se requiere que este proteja, en principio, a los municipios más pequeños. Destacó que como presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, buscarán una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para exponer el tema. Suma Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila una queja más por la muerte de un bebé en el Hospital General de Torreón. La segunda visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila recibió una queja más por el fallecimiento de otro bebé. Ahora se trata de Juanito, un niño que a sus 33 días de nacido murió en el Hospital General de Torreón en el mes de febrero. Fue su madre, Laura González, quien interpuso una queja formal en contra de las autoridades sanitarias de la entidad por negligencia médica y aseguró que pidió el expediente médico de su hijo y que el Hospital General se lo negó. Suman ya cinco muertes de bebés en el Hospital General de Torreón. Y en los deportes, Inestrosa se reintegra a los entrenamientos del Santos Laguna. Santos Laguna celebró este miércoles su entrenamiento a puerta cerrada en las instalaciones del TCM, donde el colombiano Freddy Inestrosa fue la principal novedad. Y es que el refuerzo sudamericano se perfila para reaparecer el próximo domingo, cuando los guerreros visiten la Franja de Puebla. Esta y más información la encuentra en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.